Hola, continuamos con los videos que vamos mostrando sobre la migración que hemos hecho de nuestros módulos a Odoo en su versión 16, ¿vale? En este caso vamos a tocar el tema de remesas, ¿vale? De las remesas de los pagos CEPA, ¿vale? En este caso, bueno, ustedes conocen, lo primero que debemos tener para poder hacer una remesa es tener este mandato CEPA, ¿vale? O sea, por el que haré los mandatos se va para cada uno de los clientes, luego pasaremos a ver lo que sería la parte de lo que debemos configurar para poder hacer la remesa y ya en un próximo video, entonces veremos cómo ejecutar esta remesa, ¿vale? Entonces vamos a partir por el tema de los mandatos, ¿vale? Entonces primero, bueno, evidentemente tenemos que tener algunos clientes que le han creado, ¿vale? Acá tengo solamente clientes de ayuda, ayuntamiento y es el que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces para eso vamos a entrar en el módulo facturación, en el menú clientes y vamos a venir aquí a mandato CEPA, ¿ok? Vamos a venir a mandato CEPA y le vamos a decir crear un mandato CEPA, ¿vale? Ahora, crear un mandato CEPA es tan sencillo como tomar el cliente al que se lo vamos a hacer, por ejemplo, en este caso ayuntamiento, ¿vale? Y ya nos trae prácticamente todos los valores, ¿vale? Trae la cuenta acá, trae el banco a que pertenece, aquí escogeríamos el tipo de deuda, si va a ser recurrente, usar el que vaya a ser, el tipo que vaya a ser, luego venimos acá, el tipo de contrato, cobre B2B, ¿vale? El que sea, podemos subir el archivo ya firmado si lo tenemos del banco, ¿vale? La fecha de hoy que se crea este mandato, ¿vale? Y la fecha de firma si la tuviéramos ya, ¿vale? Podemos registrarla o no, no es un campo obligatorio, ¿vale? Con esto pues solamente deberíamos activar, ¿vale? Y ya tendríamos activado nuestro mandato para poder ejecutar las remesas, ¿vale? Desde acá podemos imprimirlo, ¿vale? Podemos imprimir nuestro mandato para enviárselo al banco a firmar, ¿vale? Acá nos coloca lo que sería el modelo, ¿vale? Y si debemos tener algo previamente, o sea, si debemos tener algo previo, debemos tener configurado en nuestro cliente, esto sigue un paso que tenemos que tener previamente, tenemos que haberle definido a nuestro cliente un banco, ¿vale? O sea, tenemos que haberle definido aquí un banco que viene desde facturación, yo tengo que tener definido mi banco y la cuenta que va a utilizar, luego vengo aquí a ventas y compras y escojo de esas cuentas que desde facturación que puede tener más de una, ¿vale? ¿Cuál es la que voy a utilizar para las remesas, ¿vale? Pues nada, venía aquí a 20 y compra y escogería desde un plegable donde van a aparecer las diferentes cuentas y voy a escoger con cuál voy a trabajar, ¿vale? Entonces, de esta cuenta que está aquí es que se crea ese mandato, ¿vale? O sea, que cuando entramos a facturación, aquí ya mandato sepa, este que hemos creado pues lo tomó de ese valor del cliente, ¿vale? Pues de esta manera estaríamos creando lo que sería el mandato, ¿vale?